hola a todos mis corazones mis náyades mis soles como están bienvenidos un día más a vuestro canal a esta casa vuestra os traigo hoy un interactivo no sin antes daros las gracias muchísimas pero que muchísimas gracias por todos los que estáis ahí conmigo desde el principio en el canal por los que os estáis suscribiendo por los que formáis parte de esta casa esta comunidad gracias de verdad por el cariño por el apoyo por el respeto por todo lo que ustedes me dan muchas gracias lamento de corazón si no puedo contestar vuestros comentarios sé que tenéis preguntas si no puedo atender a todos los correos solamente enviaros una información de cómo obtener una consulta lo lamento de verdad pero si hiciera todo eso bueno pues no podría estar aquí para ustedes grabando no podría estar haciendo consultas personales yo sé que ustedes me disculpan y lo entienden bueno no me voy a extender mucho más y vamos con un interactivo como ya sabéis de amor de almas gemelas no tengo ni idea de lo que me van a decir no sé qué es lo que va a salir ustedes saben que yo propongo y luego las cartas los días disponen así que vamos allá que necesito de usted que esté repitiendo el nombre de la persona por la cual quiere preguntar coloque una foto delante o simplemente si no la tiene visualice su cara en este momento que aparte rencores por este ratito y que trate de estar lo más concentrada concentrado posible en la lectura sin expectativas eso es lo único que yo necesito de ustedes así que vamos allá y a ver qué tienen que decirme para usted a día de hoy vamos a ver he dudado si tomar un momentito por favor si tomar un tarot u otro pero al parecer se decanta por este si luego necesito alguno más me valdré de otro más vamos a ver primero la energía que tiene este amor suyo por el cual me está preguntando la energía este compromiso la energía es de querer comprometerse con algo o alguien pero yo siento más bien que la energía ahora mismo que está imperando más en ese amor suyo es de comprometerse con usted yo siento aquí anillos de compromiso así que muy atentas muy atentos anillos de compromisos alianzas ir hacia adelante y autoridad se ve que esta persona o este amor vuestro es bastante autoritario o autoritaria y se dice lo que ella o él dice un poquito cabezota un poquito terco un poquito vamos a ver qué está pasando vamos a ver estas son las que se han caído a ver si me dejan barajarlas os diré qué energía es la que trae este amor en base a qué aquí ha habido engaños no por parte de tu amor te han engañado te han hecho ver algo por envidia que realmente no está ocurriendo con tu amor eso es lo que puedo decirte cuidado con eso vamos a ver necesito por favor información te está buscando este amor tuyo te busca te busca te te percibe te siente te huele te nota tt el buscador el que busca el buscador el que por instinto se mueve y encuentra se está buscando que siento que había una ruptura si ha habido una ruptura pero también siento que esta persona de alguna manera te está enviando señales para decirte que estoy aquí que sigo aquí que no me he ido que sigo pensando en ti sigo pensando en ti tres de bastos pero con esta torre con este abismo que hay aquí yo siento que por el momento muchos y muchas de ustedes están distanciados separados o terminados vale pero te va a dar señales de vida muy pronto aquí habéis sido muchos y muchas víctimas de un engaño y no es un engaño tipo traición o tipo otra persona no más me inclino yo a que os han contado una milonga y os la habéis creído y eso ha sido por envidia porque no quieren ver juntos vale qué tienes que decirme de la persona que pregunta por su amor aquí y ahora que viene que se aproxima que siente esta persona por favor respuesta claridad gracias abandono te sientes así abandonada abandonado pero no es así esa no es la verdad tú te sientes así pero eso no es verdad esta persona está dándote señales o te las va a dar muy pronto de que sigue pensando en ti de que te sigue amando con la misma intensidad de que en ningún momento te ha olvidado ya lo vas a ver ya lo vas a ver ya lo vas a ver quema aquí empezamos con el año cero es decir un comenzar de cero aquí loco en este tarot a mí me indica lo siguiente esta persona quiere un inicio quiere olvidarse de todo lo que ha pasado, dejar todo atrás porque es que ya le le fíjense que aquí el ermitaño aunque el ermitaño siempre indica una persona que entra dentro de sí misma, que se aísla que busca una luz aquí es todo lo contrario, date cuenta de que está rechazando esto que le está ofreciendo esta mujer, esta energía este lo que sea que hay aquí en vista de esto yo te digo, esta persona quiere un comienzo contigo comenzar de nuevo dejando atrás todo lo que pasó y te vas a sorprender fíjate que aquí la señora con la hija o el hijo tiene en la puerta una canasta con regalos, pero no hay nadie viene a tu vida algo, tómalo porque es para ti y es algo muy positivo, como un regalo que la vida te debe y te lo va a dar inicios y aquí el ermitaño me indica que esto que te han hecho ver es mentira este amor tuyo esta persona que se le ha ofrecido se le ha puesto en el camino la ha rechazado fíjate la mano diciendo no quiero no me des eso no lo quiero esto es lo que tú eres para él o para ella la imperatriz así te ve te adora es que te digo más te ve pequeño es decir perdón corrijo se ve pequeño o pequeña ante ti como que eres grande como que tú superas como que tú le eres alguien a quien admirar a quien amar a quien proteger a quien verla muy en alto o verlo muy en alto vale te admira viene con una verdad mira tú vas a salir de ese laberinto siento que te planteas una y otra vez la misma pregunta te la cuestionas y esto no se trata de siempre lo digo por qué sino para qué de ahí de ese laberinto vas a salir porque porque vienen con una verdad para ti una verdad esta persona este amor tuyo se ha sentido prisionero pero de sus propios miedos siento aquí que esa puerta fijaos tres cartas juntas de puertas abiertas esta jaula está abierta esas puertas están abiertas y esas puertas están abiertas se te empiezan a abrir las puertas porque esta persona viene a tu encuentro viene a comunicarte algo viene a decirte una verdad viene a decirte lo que siente por ti a ofrecerte un empezar de nuevo y aclararte con las de espadas que lo que ha pasado ha sido una mentira que no cayó en esa trampa que no cayó en esa tentación que te han mentido vale viene déjame ver una cosa aquí veo una escena que posiblemente sea para algunos no para todos para pocos tómalo solo si te resuena que este amor vuestro tiene un hijo o dos pero sobre todo uno adolescente entre 10 16 no le voy a poner más más o menos que que lamentablemente a esa edad son niños aún aunque quieran creerse que ya son adultos y los más mayores del mundo pero de algún modo todavía ejerce un poder un control sobre tu amor de alguna manera todavía lo manipula lo pero es dentro de su inocencia me explico esto es un niño o una niña a lo mejor con cuerpo de adulto a lo mejor con mala idea según tú que ves el vídeo pero no es así es simplemente una etapa que lo está fastidiando a tu amor o la está fastidiando porque consigue que haga todo lo que dice de acuerdo pero esto va a pasar esto no va a ser siempre así muchísimos remordimientos de conciencia muchísimo dolor yo veo aquí bajar unas escaleras pero esta eres tú o este eres tú tú has salido por las puertas de un sitio quizá de una casa quizá de un lugar de trabajo de tu amor no lo sé de dónde con una noticia que a ti te ha partido el alma en dos sí y te has quedado pensando Dios mío porque cómo es posible te has mentido no creas todo lo que te han dicho porque te han mentido te has mentido esta persona este amor vuestro ha estado con alguien si usted es mujer ha estado bueno pues con una mujer o que se dedica a estas cosas de brujería de tarot de energías o acudido a una mujer para intentar hacerle una separación de ti o una unión con ella o con él estas dos cartas juntas no me quedan lugar a dudas no me deja ninguna duda de eso lo que veo un poco aquí de duda es que con las que le rodean y con las que siguen dudo que esto que han hecho haya salido bien eso si lo dudo aun así cuando se pone la intención la energía se pone a mover que ha recurrido a un trabajo si esta persona esta persona que está con tu amor si es cierto o incluso alguien no tiene por qué ser ni siquiera una pareja ni una despareja puede ser cualquier persona que no quiere ver juntos que no le va a salir bien no no le va a salir bien viene empujando viene diciendo yo el carro viene veloz caballos viene a por su estrella viene a por la única persona que le da la vida con miedo si pero viene siento que tú que ves esto has estado teniendo últimamente pesadillas del tipo verte en una oscuridad en un sitio oscuro no poder ver más allá ver que tu persona alguien lo coge de la mano lo coge del brazo y se lo lleva y tú estás gritando y no siento que tú en algún sueño has querido gritar y no puedes quieres hablar y no puedes te falta la voz vale no te angusties cuando eso te ocurra si eso te ha ocurrido a ti si has tenido este tipo de sueño en concreto si te ha faltado la voz ha sido una parálisis del sueño y ha sido algo real que tú has vivido pero eso no significa que esa persona que se quiere llevar a tu amor se vaya a salir con la suya lo que yo estoy viendo aquí que viene más deprisa y más veloz para ti más rápidamente es una aclaración si esto estaba terminado o ustedes han terminado va a empezar a darte señales de que está ahí y te va a pedir un empezar de nuevo perdón por la carta que se cayó antes de las alianzas yo siento ojalá sea para todos de verdad ojalá pero para muchos y muchas viene con un compromiso porque ustedes han pedido que si viene que venga con todo y que se comprometa y eso es lo que va a ofrecer pero empezando de cero es decir poco a poco vale despacio esto es un amor grande esto no va a ser tan fácil que lo tumben ni siquiera con esto no no lo van a tumbar cuidado corazón porque te han engañado te han mentido te han dicho te han dado una información que no es verdad si esa información tú la has corroborado o la has visto por las redes o porque has salido de un sitio y los has visto algo así tampoco creas todo lo que ves eso es lo que viene a decir esta carta del oráculo cuidado vamos a ver que más te pueden decir con avalón necesito tres cartas tres cartas para aclarar este engaño y para asegurarme de lo que he dicho de lo que he visto es cierto tres claro te han engañado repito aquí hay una persona con doble cara y aunque en este tarot esto sea el dos de copas yo tengo que decirte corazón que a mí siempre siempre me ha indicado que esta carta significa cuidado con las dobles caras te están haciendo ver una cosa que no es real sin embargo si me tengo que regir por lo que el tarot dice el dos de copa es el encuentro el amor las almas gemelas el dárselo todo esto que han intentado echar abajo esta persona de doble cara no se sale con la suya no se sale con la suya esta persona está sufriendo este amor tuyo está con problemas como con ansiedad como con además es una persona que influenciable que se deja llevar por lo que dicen aunque luego toma su propia decisión se deja influenciar de acuerdo nervios yo siento que esto se va a arreglar no se como pero se va a arreglar y esta persona viene a buscarte a darte una explicación a decirte una verdad a sacarte de un error en el que tú has estado metida o metido porque han hecho que tú creas algo que no es real eso es lo que puedo decirte ahora mismo de lo que está pasando con tu amor si tenías dudas de que me creo lo que me han dicho me creo lo que estoy viendo no lo creas no lo creas porque no es real vamos a ver con la española ya saben ustedes que cada vez que yo barajo españolas ustedes pueden hacer una pregunta hago un inciso aquí he leído comentarios en los que ustedes me dicen he preguntado si va a volver con ella o si me va a dejar y me sale un sí no os explico si yo os digo haz de oros haz de espadas y os digo a la pregunta de sí significa que eso es positivo para usted es decir sí yo estoy viendo unas de oros y estoy diciendo esto es que sí es lo el éxito para usted no el fracaso lo están ustedes entendiendo mal no pueden ustedes preguntar ¿está con alguien más? porque si yo veo una victoria obviamente si la victoria es para usted no está con nadie más entonces hagan la pregunta en vez de en plan negativo en plan positivo es decir en vez de preguntar ¿está con alguien más? pueden ustedes preguntar ¿está solo conmigo? cambien el concepto de la pregunta para que no tengan dudas ¿vale? siempre cuando sale la victoria es victoria para usted triunfo nunca es un sí a algo que pueda ser negativo espero haberlo dejado claro ahora sí yo voy a preguntar si entre vosotros dos se dará la unión o si esta persona dará un paso más pronto un paso más habrá unión entre estas dos almas sí pero cuidado siete espadas haz de euros cuidado porque tú mismo o tú mismo puedes echar a perder esto tan maravilloso y bonito que viene para ti que es una boda cuidado por dejarte llevar por lo que dice el entorno la gente esos son aquí hay muchos reyes o reinas me da igual muchas energías muchas personas metiéndose en lo vuestro entonces no permitas eso porque puedes echar a perder esta victoria tan maravillosa que viene para ti aquí hay tierra fuego agua y aire los cuatro elementos pero me predominan más tierra fuego y agua aunque ya saben ustedes que mis tiradas no son para ningún elemento es para todos los elementos y aunque yo no haya dicho el vuestro o el de la persona de su interés esto es para todo el mundo ¿de acuerdo? esto es lo que me ha salido antes esto es un trabajo en la española es trabajo de amarre brujería pero ¿por qué dije antes no lo puedo asegurar? porque no me salía la que tenía que continuarle porque yo no lo veía bien hecho cuidado con las chapuzas también no se gasten ustedes un dineral con una persona y luego al final resulte de que lo que ha hecho ha sido una verdadera chapuza no lo hagan es un consejo que os doy sí han intentado hacer algo de acuerdo pero aquí no está las devastos que me indicaría trabajo total y bien hecho es algo mal hecho es algo pasajero la sota de oros es algo pasajero y si usted pensaba si va a haber comunicación la va a venir muy pronto llamada con palabras con puertas que se abren con victoria claro que sí no lo echen ustedes a perder con reproches o con miedos o por dejarse influenciar por gente cuidado que si usted ha preguntado algo lo que sea aquí sí corazón mío tengo que decirte que de momento no pero no a lo que yo he preguntado sino a la pregunta que usted quiera que sea que haya hecho la española te dice por el momento no es posible pero la victoria está tarda aún no es el momento cuando ésta se ponga aquí entonces sí solo falta un paso más pero aún a su pregunta es de momento no así que yo espero haberos aclarado un poquito bueno pues eso que teníais en mente cuidado con dejarse influenciar por la gente porque os están mintiendo y esta persona de verdad os ama de verdad que sí amor rey de copas amor comunicación te quiere hablar te quiere contar una verdad déjalo hablar déjala hablar esto viene rápido veloz en el presente es un sí total sí a la unión sí a la comunicación y sí a que va a dar un paso más a su pregunta si ha sido otra de otra cuestión es de momento no corazones míos espero haberos podido ayudar os envío un abrazo gigante mil bendiciones y hasta muy pronto chao no 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 no